con Ucrania. El gobierno ruso desmiente que el presidente Vladimir Putin tenga alguna enfermedad. Así lo ha dado a conocer el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. El presidente Putin aparece públicamente todos los días. Pueden verlo en las pantallas, escuchar sus discursos. No creo que las personas en su sano juicio puedan apreciar un síntoma de enfermedad en este hombre. Declaraciones dadas en una entrevista televisada a las cadenas TF1 y LCI en Francia. Afirmaciones que llegan después de varios meses de especulaciones sobre el mal de salud de Putin. La última vez que se habló del tema fue cuando el mandatario anunciaba la toma de Mariupol, en la que su mano se encontraba sujeta a la mesa e incluso parecía que le costaba tener quieto su dedo pulgar y su pierna tenía movimientos extraños. Situación que ha llevado a algunos analistas a especular que el líder ruso podría sufrir de Parkinson. Esos. Ostros y tuecuchas finanzas problemas.